impactantes imágenes en este vídeo se puede ver el angustiante momento que vivió un niño durante el aguacero que hubo en san francisco zapotitlán en guatemala los dejamos con las imágenes es que no se puede el agua no tengas pena mi hijo no tengas pena tu papá donde se fue no tengas pena no tengas pena aquí quédate no yo lo sé no es culpa de nadie no es culpa de nadie mundonao presenta especiales prepárate para conocer historias fascinantes reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad sintoniza todos los lunes a las 7 pm tiempo del este especiales por mundonao mundonao presenta a todos los miércoles donarco conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales recorre la vida de los grandes y líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes no te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche tiempo del este por mundonao estás listo para entrar al mundo narco sintonizanos por mundonao mundonao te presenta detrás de la comida descubres los restaurantes más deliciosos y conoce las historias detrás de cada platillo y sus dueños no te pierdas este show todos los jueves a las 7 de la noche tiempo del este por mundonao prepárate para satisfacer tu paladar y conocer lo que hay detrás de la comida te esperamos en mundonao no te pierdas el